Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Planet Zoo en modo creativo o New World Zoo. A ver, primero que nada, perdonen por la inactividad de más de una semana. No vayan a creer que fue porque no quería grabar. Lo que pasó fue que tuve problemas para pagar mi mensualidad de Filmora, que para quienes no sepan es la aplicación que uso para los videos. Y recién ayer logré recuperar mi cuenta, pero bueno, de eso hablaremos adelante. Ahora, en este video, tocó hacer el segundo hábitat, el cual es, digamos, europeos. El cual, al igual que las anteriores construcciones, está basada en algunos hábitats de otros canales, y personalmente estoy satisfecho con el resultado. A mí me gusta cómo queda. Igualmente de eso hablaremos adelante. Así que, dicho todo esto, les dejaré aquí con la Speedwell para que la vean. Y ya nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, no sé ustedes, pero yo creo que me quedó bastante bien dentro de todo. No diré que es el mejor hábitat que he creado, pero no estoy satisfecho con el resultado. Creo que para ser uno de los primeros hábitats del parque está bastante bien. Así que bueno, los dejaré con la cinemática al final del video. También les aviso que la próxima semana no subiré un video, porque voy a estar de viaje. Así que no vayan a pensar que quiero dejar el canal ni nada de eso. Yo de momento pienso seguir subiendo videos, pero bueno, ya no alarguemos más esto. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y compartir si les ha gustado para ayudar a crecer mi canal. Así que nos veremos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.